Oh si, continúo ahora con cartoones, voy a hacer cartoon de unos personajes que se llaman Catscrash, julio 9 de 2005 y quedamos durando 2 años al aire, vamos a hacer a esos personajes en esta hoja de reuso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Wow! Yeah Yeah